La Unión Europea, sorprendida y también sorprendente, propone desbloquear los fondos de bancos rusos para impulsar el comercio alimentario. Europa, con esto, de manera descarada, aceptaría su responsabilidad en la denominada hambruna mundial. Esos que decían que Rusia le robaba el grano a Ucrania y que debido a ello la hambruna mundial, entre comillas la usted, iba a arrasar con buena parte de la población de países pobres, pues resulta que era porque Europa había congelado los fondos de bancos rusos y también habían, por su parte, pues prácticamente afectado la manera en la que el grano ruso iba a ser comercializado. El mismo Vladimir Putin, en su gira por Teherán, al encontrarse con el presidente de Irán y también con el presidente de Turquía, dijo que los estadounidenses tenían que levantar todas las restricciones. Estados Unidos tiene que levantar también, así como Europa, todas las restricciones a las exportaciones de granos rusos si quiere mejorar el mercado de alimentos. Esto lo dijo Vladimir Putin tras su reunión en Teherán con los líderes de Irán y de Turquía. Agregó el presidente ruso que los estadounidenses casi habían levantado todas las restricciones relacionadas con el suministro de fertilizantes rusos al mercado mundial porque finalmente, aunque Estados Unidos es un país desarrollado, buena parte de su economía, sobre todo en el centro, en los estados del centro de Estados Unidos, pues hay muchísima agricultura y la agricultura, eso no lo esperaban los estadounidenses, era altamente dependiente de los fertilizantes rusos. Incluso, incluso el campo mexicano, el campo argentino y el campo brasileño, es decir, los campos de los países productores más importantes del continente americano incluido. El mismo Estados Unidos son dependientes de los fertilizantes de Rusia. Por eso Estados Unidos, ni tardo ni perezoso, eliminó las barreras, las sanciones, en este caso, a los fertilizantes de Rusia. Ahora dice Putin, perfecto, ya salió lo de los fertilizantes, adelante. Ahora desbloqueen los granos. ¿Por qué? Porque, dicen, tienen que mejorar la situación en los mercados internacionales de los alimentos. La inflación está desbocada en Europa. Vladimir Putin había advertido que no había empezado aún nada serio en Ucrania y yo agregaba que tampoco había iniciado nada serio en Europa. Y a pesar de no haber iniciado nada serio en Europa, porque piensan ustedes, si los europillos habían estado mencionando con toda la mala fe del mundo, y además de manera grosera, Joseph Borrell, Pedro Sánchez, Olaf Scholz, Mario Draghi, los mandatarios de los perritos chihuahueños, Estonia, Letonia, Lituania, también de Eslovaquia, de Eslovenia, de la República Checa, de Polonia, que querían la guerra abierta con Rusia, pues prácticamente están enfrascados en una gran inflación. Esta inflación, en buena medida, el alza de precios se debe a que, pues prácticamente, se recortó el grano de los mercados internacionales, y adivinen por qué motivo, razón y circunstancia. Bueno, porque los chicos buenos, los chicos democráticos del mundo habían sancionado a la temible Rusia, la habían sancionado por antidemocrática y por el tema de Ucrania. En ese sentido, pues, están dándose cuenta que sin tirar una bala, las sanciones europeas a Rusia, pues tuvieron que irse quitando una por una, y también, pues Rusia, a cambio, les dijo, pues como gesto de buena voluntad, nosotros, de manera decente, de manera tranquila, estamos listos, estamos listos, ya, ahora mismo, dice Vladimir Putin en Teherán, para empezar a exportar los granos que estabilizarán los mercados internacionales. Nuestro potencial de exportación es de 30 millones de toneladas de granos, y según los resultados del año en curso, serán hasta 50 millones de toneladas, lo cual, al inyectarla al mercado internacional, nuevamente haría que se redujeran los precios de los alimentos que tanto le han dado problemas a Europa y a Estados Unidos. Los gringos, cuando se cuenta que esto sí les afectaba, lo quitan, y luego también sucede que los europeos dicen, se acerca el día que el Nord Stream 1 puede dejar de funcionar, probablemente Rusia ya no nos dé gas, ¿y qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Como dicen por ahí, guess what? Pues resulta que Rusia, en un gesto, pues bastante, bastante inteligente, una maniobra que quizá muchas personas van a criticar, pero en un gesto bastante inteligente, Rusia dice, nosotros vamos a cumplir con nuestras responsabilidades y le vamos a seguir surtiendo gas a través del Nord Stream 1 a los europeos. En cuanto el presidente Putin dijo esto hoy en Teherán, los europeos respiraron tranquilamente y dijeron, bien, pues al menos nuestras economías no se van a desbordar. Así que, mis queridos alumnos digitales, vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet o todo lo que tengan a la mano para tomar nota y háganlo, porque de verdad se van a ir de espaldas con toda la información que tenemos. Sin más, comenzamos. Esto decía desde muy temprano, desde muy temprana hora, nuestro amigo Antonio de Negocios TV. Vamos a escuchar. Buenas, era la noticia más esperada en Europa. Rusia acaba de confirmar que confía, será confirmada la agencia Reuters, que confía que el flujo de gas vuelva a Nord Stream 1 hacia Europa en los tiempos en los que se tenía pensado cuando se iniciaron las labores de mantenimiento. Incluso, justo en la jornada de hoy, podría volver el flujo de gas después del mantenimiento realizado. A más tardar mañana, se espera que Alemania empiece a recibir ese flujo de Nord Stream 1, que sin ningún lugar a dudas va a darle un respiro a Alemania y a toda Europa de una manera muy importante. Aún así, dice estas fuentes que han comentado desde Gazprom la vuelta del flujo de gas después del mantenimiento a Nord Stream 1, que lo hará a menos capacidad de unos 160 millones de metros cúbicos por día. No es la peor noticia, tampoco es la mejor. Vendrá el flujo un poco ralentizado, sobre todo en esta primera parte, pero todo parece indicar que se volverá a la cantidad de gas que había antes de que se recortara por los trabajos de mantenimiento de la famosa turbina de Canadá. Es una muy buena noticia en un contexto en el que Robert Habeck ha dicho, su ministro de Economía, el alemán, que Alemania entrará en recesión técnica y que ya cuentan con ello, pero al menos es mejor información que la que hoy publicaba Wall Street Journal firmada por Johannes Hahn, que decía que el comisionado del presupuesto europeo, decía Johannes Hahn, no esperaba que el gasoducto reiniciase su actividad después del mantenimiento. Wall Street Journal levantaba todas las alarmas, pero ahora Rusia acaba de relajar al conjunto de Europa con la noticia de que incluso hoy mismo podría reiniciarse el flujo de gas, aunque disminuido en la cantidad que se tenía antes. Es una noticia muy positiva en un clima de tensión que se ha vivido en Europa, viendo la manera en la que se podía buscar un abastecimiento que pudiera llevar a recoger el suficiente gas como para no tener problemas de cara al otoño e invierno. Esta noticia, el Nord Stream 1, puede darle un respiro muy importante a la Unión Europea, que podría incluso no necesitar de tener recortes durante este verano para poder llegar al abastecimiento de igual manera para el otoño en este tiempo de verano. Las olas de calor han sido un problema importante, pero la llegada del Nord Stream 1, sin duda, ese gas de Rusia es un respiro para el conjunto de Europa, que ve como la recesión técnica puede ser simplemente una anécdota dentro de un proceso de recuperación de la economía europea, si las fuentes energéticas vuelven otra vez a fluir hacia Europa y los precios que se han disparado, se han multiplicado por más de tres en las últimas semanas, pueden volver a relajarse. Si el suple baja, la economía europea tiene la mejor noticia que podía esperar por el lado del crecimiento y también por una reducción de las previsiones de inflación. Pues así es, mis queridos alumnos digitales, los europillos en este momento están, que les volvió el alma al cuerpo y están sobre todo respirando profundamente después del susto que les generara el escenario sin el gas ruso, porque ya Robert Havik, el ministro de economía de Alemania, había dicho tenemos que prepararnos para lo peor, Rusia no va a cumplir lo que promete, así son los rusos y nosotros que somos pura democracia, nosotros que somos pura libertad, nosotros que somos pura libertad de prensa, libertad de culto, libertad de asociación, nosotros que sancionamos en el nombre de las libertades, vamos a ver cómo lo que hemos construido se nos cae por culpa de los rusos que se están defendiendo de nuestras sanciones y que por depender tanto de ellos, vamos a colapsar y vamos a tener recesión técnica. Y entonces dice Vladimir Putin, tranquilos chicos, tranquilos colegas, mientras ustedes estén pagando en rublos, nosotros Gazprom no va a dejar de cumplir con sus obligaciones. Y en ese momento, y además agrega Vladimir Putin, tal vez para hacerlos enojar, si por nosotros fuera, hoy mismo restableceríamos el servicio, pero pues ya ven que la turbina de Canadá llega hasta el 24, así que vamos a tener que mandarles un poco menos. Y les da una cachetada guajolotera con guante blanco. Miren, por acá hay diversas versiones. Por ejemplo, Serge nos dice, explícanos profe, ¿por qué Rusia no les devuelve el golpe por tantas sanciones? Por acá también nos dice alguien más, profesor, no entiendo a Putin. Putin debería arrodillarlos para que aprendan los europeos. Por acá alguien más nos dice, Víctor Murat, se demuestra que Rusia es un suministrador confiable al abrir el gasoducto. Y por acá nos dicen, Putin debería, Putin debería enseñarles a los europeos a ser más responsables. Otros me dicen, profe, Rusia no quiere ver sufrir a Europa. Lástima que los europeos quieran ver sufrir a Rusia. Pues para eso son europillos. No, los europeos no se salvan ni de sí mismos. De verdad, no se salvan ni de sí mismos. Bueno, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? La farsa de la lógica de todo esto es que los europeones se pusieron al servicio de Estados Unidos. Punto número uno. Punto número dos. Fueron capaces de no votar para condenar el nazismo en el nombre de la democracia. Punto número tres. Abiertamente se pelearon con su proveedor de fertilizantes, de granos, de carbón, de petróleo y de gas. Dijeron los europillos, nosotros tenemos carbón, no importa que Rusia no nos mande carbón. Nosotros podemos conseguir fertilizante de otros lados, no importa que Rusia no nos mande. Y cuando se envalentonaron y dijeron, vamos a dejar de comprarle petróleo a Rusia, Putin les recordó que el único requisito para seguirles vendiendo gas a pesar de la inmoralidad de las sanciones era que no dejaran de comprarle petróleo. Cuando se envalentonaron en la sexta ronda de sanciones y dijeron, de todos modos, te vamos a dejar de comprar el petróleo que llegue por el mar, o sea, por el barco. Y entonces Putin, ya sabía, ya le había cortado el suministro de gas a Bulgaria, lo había hecho lo mismo con Polonia. Y miren, el de Bulgaria ya se fue, había hecho lo mismo con Polonia. En Polonia hay manifestaciones todos los días, la inflación está al 16%, 16%. Para que se den una idea, una inflación bien controlada, bien manejada, es aproximadamente del 3 al 3.2%. En Polonia está a 16%. Se quedó sin gas. Finlandia se quedó sin gas. Holanda, perdón, Países Bajos, porque los neerlandeses ya se enojan si les dices Holanda, porque dicen Holanda es solamente una región de las 12 que componen a Netherlands, a los Países Bajos. Bueno, los holandeses, pues, no nos enojen, no se crean, los neerlandeses, pues, también se quedaron sin gas. Y el otro que estaba en la lista para quedarse sin gas era Lituania y también Letonia. ¿Por qué? Porque andaban con sus payasadas de no dejar pasar nada en el nombre de las sanciones a Kaliningrado. Y resulta que Rusia les dice, bueno, miren, como no soy hermana de la caridad, ustedes me han ofendido mucho, ustedes nos han agredido mucho y nos están queriendo causar daños severos con toda la intención. A pesar de que nunca les habíamos fallado, nunca les hemos fallado, nunca hemos violado nuestros contratos ni nuestros acuerdos, nosotros les vamos a cumplir con el tema de Gazprom. Pero a cambio, a cambio, señores, necesitan relajar las sanciones en contra de algunos de nuestros bancos. Así es el juego de ajedrez. Hay que matar a varios peoncitos para llegar al rey, a la reina. Y además hay que moverse estratégicamente. Y miren a Vladimir Putin moviéndose estratégicamente. Resulta, pues, que la condición o el requisito para que la Unión Europea volviera a tener acceso al gas fue que le quitaran las sanciones a la exportación de los granos rusos, que como ya escuchamos, Rusia tiene capacidad para exportar, para poner en el mercado internacional entre 30 y 50 millones de toneladas de grano, lo que aliviaría lo que los europillos decían la hambruna mundial provocada por Rusia. No, señores, la hambruna mundial estuvo siendo provocada por ustedes, que junto con su jefe, su patrón, Estados Unidos, dejaron, evitaron que se exportara porque decían que iban a arrodillar a Rusia al tumbarle tal ingreso. Y en ese contexto, pues, se les apareció el chamuco. Quiero agradecerle a León Vallejo por el superchat que nos manda. Muchas gracias, León. Dice nuestro compañero León, Putin se comportó como máximos en la película del gladiador, perdonando la vida a su rival en el Coliseo, a pesar del Wall Street Journal y toda la gente gritándole, Putin el magnánime. Pues sí, definitivamente, León, tienes razón. Pero, mira, aquí viene lo que me preguntaba Serge. Profe, pero es que ¿por qué Putin no les pone una chinga ya? O sea, ¿por qué no los extermina ya? En el sentido de devolverles exactamente las sanciones si los europillos han hecho de todo para provocar que se le vea la cara más ruda que tiene Putin, que podía tenerla. Bueno, la cosa es así. Saludo con mucho cariño a Margarita Suárez, que es una de nuestras alumnas digitales, con más tiempo siguiendo este canal. Muchísimas gracias, Margarita, por seguir ahí al pie del cañón. También agradezco a mi querida Jessica Orgaz. Jessica Orgaz, que está también ayudándonos en la moderación. Y a Don Infame, que está también siempre atento. Miren, esta es la ventaja de Rusia. Rusia, a cambio de soltar un poco de gas. Fíjense cómo está la cosa. Rusia ya le soltaba un poco de gas. Y Rusia sigue teniendo ingresos a través de la venta de gas. Europa quiso congelarle la cuenta a los bancos más importantes de Rusia hasta los expulsó del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos, lo que permite que si tú me depositas en Estados Unidos yo pueda cobrar en México, que si yo te deposito en Italia tú puedas cobrar en Canadá. Eso se hace a través del Sistema Internacional de Pagos, una red que conecta las transacciones bancarias de los países en el mundo. A los bancos rusos les dijeron, ustedes ya no pueden participar acá. Los expulsaron y háganle como quieran. Por eso es que las tarjetas, pues no funcionan fuera de Rusia. Bueno, pero resulta que también le prohibieron la exportación de los granos rusos. De verdad, los europillos en un nivel de odio tremendo. Miren, yo les compartí la sesión que tuvimos con mi esposa en el Parlamento Europeo y de 30 parlamentarios europeos que vimos, solamente tres con sentido común decían cómo nos ponemos a pelearnos con el principal proveedor de lo que nos ha llevado a ser las potencias industriales que ahora somos. Solamente tres de 30, el 10% de los europillos. El resto, los otros 27 echando espuma por la boca, proponiendo las cosas más increíbles que ustedes se puedan imaginar para asfixiar a la economía de Rusia. Entre ellas, una muy, muy interesante. Pégale a todos los productos que le generen ingresos económicos a Rusia. Y entre esos, el grano de trigo, principal productor de maíz también. Y la pregunta que uno se hace, bueno, Europa, ¿y ustedes son autosuficientes en términos alimentarios? No. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para afectar a Rusia sin que te afectes a ti mismo? Ah, pues no lo sé. Ya lo iremos resolviendo sobre el camino. Mientras tanto, vamos a pegarle a Rusia. Y al final, cuando Rusia se da cuenta que tiene la sartén por el mango, dice, ustedes síganle, europeos, ustedes síganle. Cuando tengan hambre o cuando se les encarezcan los productos, ahí ustedes mismos van a eliminar las sanciones. Entonces, ahora que se presentó la oportunidad de que falló la turbina del Nord Stream 1, se la llevó a Canadá, la Siemens de Alemania la empezó a reparar en Canadá. Y, pues, ellos sufrieron retrasos. Alemania empezó a ver, dijo, chin, es que nos hemos portado tan mal con las sanciones con Rusia que Rusia va a tomar esto como pretexto. Rusia va a tomar esto como pretexto para no regresarnos el gas. Y Rusia decía, bueno, pues, es algo que ya ustedes dan por perdido. ¿Qué les parece, europillos, si les doy un gesto de buena voluntad? Si yo vuelvo a reabrir las operaciones de gas, porque gas, probablemente todo, es responsable, dice Putin. Pero sí necesitamos que si ustedes mismos por su propio beneficio quieren y pueden quitarles las sanciones a algunos de nuestros bancos para poder exportar granos, nosotros ya estamos listos para exportar granos que a ustedes se les encarecieron. Estamos listos para seguir exportando fertilizantes que ustedes nos sancionaron. Y entonces los europillos dijeron, claro, vamos a descongelar algunas cuentas de bancos europeos para que pueda seguir la exportación de granos. Con esto frenaremos, con esto frenaremos la hambruna mundial que por culpa de Rusia se había estado dando y con ello bajaremos la inflación que nos está afectando a todos nosotros. Y uno dice ¡guau! ¡Qué inteligentes salieron esta bola de cínicos! Porque ahora que Rusia les da la oportunidad de regresarles algo de gas y a cambio de que destraben las importaciones ahora dicen ¡sí, lo haremos! Para que el mundo no siga sufriendo la hambruna provocada por el tema de Rusia. Pero nunca los muy hipócritas dijeron ellos que por las sanciones irresponsables que le pusieron a Rusia por esa razón iban ellos a pues literal dejar de afectar al mundo. Miren lo que dice este chico David me parece que es cubano muy interesante sus tweets dice la Unión Europea propone desbloquear fondos de bancos rusos para impulsar el comercio alimentario es la forma más descarada de aceptar su responsabilidad en la denominada por ellos hambruna mundial y luego pregunta David ¿y el gran ucraniano? Europa en decadencia dando marcha atrás se me afiguró Europa a esta mamá que está amenazando al niño cada rato con que te voy a pegar hijo si te portas mal te voy a pegar hijo si te portas mal y el niño cada vez se va portando peor cada vez se va portando peor y hace lo que quiere y al final la mamá no le pega y pues el niño termina haciendo lo que quiere la analogía quizá no aplique para el tema de Rusia pero si aplica para el tema de tantas amenazas de los europeos amenaza tras amenaza levantaron la voz y así sucesivamente se fueron llevando las cosas y de pronto los mismos europeos se dan cuenta que tienen el agua hasta el cuello y resulta que dan marcha atrás a sus propias sanciones muchos me dicen profe pero es que porque Putin no les aplica la misma miren porque Putin está de ganancia Putin ya está ya tiene dominado ya tiene dominado una quinta parte de Ucrania lo que le interesaba Europa ya se dio cuenta que si se ponen rudos miren miren esta gráfica esta imagen es muy muy significativa porque de los del G7 que lo habían amenazado recientemente pues ya adiós Boris Johnson adiós Mario Draghi y estamos hablando no estamos hablando de Estonia Letonia Lituania o de Bulgaria estamos hablando del G7 o sea del Reino Unido y estamos hablando de Italia la italiota y si le siguiera metiendo el acelerador Putin también le vamos a poner pronto un tachecito a Joe Biden y también un tachecito a Olaf Scholz entonces Putin cumple sus objetivos en Ucrania y además exhibe el servilismo de los europeos ante el mundo frente a Estados Unidos la manera que Estados Unidos tuvo para arrodillar a Europa obligándolo empujándolo aprovechando la propia rusofobia de los europeos a cometer actos suicidas en contra de sus propios pueblos queriendo domar al oso y terminaron reculando de sus propias sanciones gracias a mi querida Delfina García Maldonado por el super sticker que nos hace llegar muchas gracias también a las más de 3.500 personas que están acompañándonos en esta transmisión completamente en vivo muchísimas gracias por ser parte de estos alumnos digitales del canal de tu profe de rey y bueno en ese contexto pues cuál es otra ganancia de Rusia que sin despeinarse les dice a los europeos yo no les dejé de llevar gas por un tema de voluntad la turbina se afectó y su aliado Canadá no se dio prisa su aliado Canadá no cumplió con lo que tenía que haber cumplido y entonces ustedes empezaron a hacer especulaciones de que yo no cumpliría con mi parte pero Gazprom va a cumplir oportunamente con su parte pero a cambio necesitamos que nos liberen las sanciones de los granos de trigo porque queremos contribuir con la estabilidad de la inflación y en ese momento mis queridos alumnos digitales en ese momento los europeos respiraron y la unión europea dijo sí definitivamente tenemos que literal destrabar los granos sí definitivamente nosotros dicen tenemos que combatir el hambre y no les quedó de otra que ceder ante Rusia cuál es la ganancia de Rusia que poco a poco están normalizando sus relaciones económicas que poco a poco está volviendo a vender todo aquello que los europeos dijeron que no iba a poder hacer y entonces ustedes díganme si es o no una jugada maestra por parte de Vladimir Putin que ahora dice bueno pues los europeos quisieron arrastrarme a una debacle económica y al final se dieron cuenta que los únicos arrastrados y yo diría arrastrados en doble sentido arrastrados con Estados Unidos y arrastrados por Rusia porque vaya arrastrada les ha puesto Vladimir Putin sin despeinarse gracias a mi querido Austero Mójica que nos manda un superchat dice profe los europillos se dieron un balazo en el pie pero hasta ahora les está doliendo y justamente mi querido Austero Mójica como ya les está doliendo se están poniendo una venda y se están poniendo pues medicamento una pomada porque les ha dolido tanto que recularon se echaron para atrás finalmente entonces gracias gracias a este gracias a este juego y también miren muchos dicen es que Putin tendría que regresarles de la misma manera en la que ellos se comportan el golpe mi mi opinión es que Putin está en lo correcto porque está normalizando pero además está quedando como el que sí cumplió imagínense amigos amigas a pesar de que las cachetadas se las tiraron los de la Unión Europea imagínense o sea siete rondas de sanciones les han sancionado hasta el oro ruso y aún así este señor dice no se preocupen destramennos el trigo y nosotros ayudamos a cambiar la hambruna que por cierto no seguimos enviando grano porque ustedes nos sancionaron así que quienes retiraron el grano del mercado fueron ustedes pero ahí estamos nosotros listos para darle de comer al mundo y dos ahí estamos nosotros listos para mandarles gas para que no se vaya Alemania a la recesión técnica pero esto demuestra esto demuestra que el orgullo de los europillos está por los suelos está por los suelos porque imagínense que Rusia solo Rusia solo ha humillado al ex imperio británico al ex imperio español al ex imperio francés al ex imperio austro húngaro germánico vaya pela les está dando a los ex imperios y ex reinos gracias a don Jairo García por el superchat que nos manda dice ahora Europa le va a dedicar la canción bebito a Putin pues yo creo que sí pero ya respiran tranquilos y es que miren no es para menos chequen esta imagen chequen esta imagen o sea aunque dijeron ellos aunque dijeron ellos que Rusia no significaba nada después salieron a decir es que Ucrania está asfixiada por Rusia y Rusia no deja no nos deja tranquilos no nos deja en paz que dijo Putin si ustedes me garantizan que Ucrania va a quitar las minas de los puertos nosotros nos aseguramos de que Ucrania puede exportar su grano no 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 pero es que tú le estás robando los granos a Ucrania no pues que venga Supervisión Internacional para que se cercioren de que si Ucrania desmina los puertos Ucrania puede seguir vendiendo su 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 trigo y nosotros podemos incluso acompañarles y con presencia de Turquía los turcos dijeron nosotros nos apuntamos nosotros garantizaremos eso por supuesto que sí y al final Putin les ha dado una sopa de su propio chocolate y es que no es para menos los europeos prácticamente con las sanciones que le estuvieron poniendo a Rusia pues se les regresaron todas y si a esto le sumamos la tremenda ola de calor miren por ejemplo vean esta nota de AFP la agencia francesa de noticias las altas temperaturas batieron el martes récords históricos en el Reino Unido que superó por primera vez los 40 grados centígrados en el marco de la ola de calor que azota a Europa occidental y provocó incendios forestales que arrasan la península ibérica recuerden mis queridos alumnos digitales que ha estado yéndoles como en feria a los europeos no estaban acostumbrados a que esto pasara y bueno pues prácticamente más de 15 mil hectáreas en Portugal más de 12 mil hectáreas en España más de 11 mil hectáreas en Francia 11 mil en Grecia o sea no estamos hablando de pocas hectáreas estamos hablando en realidad de incendios tremendos si a eso le suman que Alemania por ejemplo ya sabiéndose en casi recesión técnica termina por doblar las manitas y decirle a Vladimir Putin ¿sabes qué? échanos gas échanos la mano nosotros destrabamos tus exportaciones de trigo y Putin con una sonrisita dice pues claro si por nosotros fuera mañana mismo empezamos a probarles el gas no se preocupen Gazprom va a empezar a cumplir o más bien va no va a dejar de cumplir con sus obligaciones eso mis queridos alumnos digitales eso es saber de geopolítica eso es verdaderamente ser estratégico porque al final Putin terminará normalizando relaciones económicas porque tienes eso por un lado o tienes la guerra nuclear y la extinción de la especie humana o tienes la manera de ir descongelando sobre todo a quienes actúan de manera furibunda de manera furiosa como lo hicieron los europeos y Estados Unidos voy a abrir completamente la pantalla para que vean una imagen de a qué me refiero con furibundo estas son las empresas que se fueron de Rusia los principales países que cesaron completamente sus actividades con Rusia por tipo de industria en color rojo identifican ustedes a los a los industriales en color morado a la tecnología las empresas de la tecnología en color amarillo los bienes no esenciales en color mostaza las empresas de bienes esenciales en color azul cielo las de finanzas en café las materiales en lila los servicios de comunicación en color verde las ONGs y en materia de energía también el color morado y grises las otras los digamos las empresas que más o el país que más empresas tenía en Rusia era Estados Unidos vean el círculo mayor ahí está Estados Unidos que entre empresas industriales y empresas financieras además de tecnológicas y de bienes esenciales eran las que más operaban en Rusia en segundo lugar las del Reino Unido o sea el mundo de la anglosfera estaba muy metido en Rusia en tercer lugar como ustedes pueden apreciar están las empresas de Alemania de Finlandia de Polonia y también como pueden ustedes observar de Suiza bueno pues esos se tuvieron se tuvieron que aguantar porque ahora han perdido y obviamente aunque mucha gente dice es que Putin debería de aplicarles las mismas cosas bueno es que se las aplicó y ni siquiera es que los apretara tanto cuando los europeos pidieron esquina aventaron la toalla al ring y dijeron pedimos esquina pero apenas hacía dos días habían jurado que iban a bloquear el oro ruso para generarle una pérdida de 15 mil millones de dólares y miren lo que dice Rusia Alemania te vamos a salvar de la recesión técnica para la que vas sabiendo que también tiene una inflación como de 9% pero el trigo nosotros también queremos exportar para contribuir con la crisis de la hambruna mundial y entonces los europeos dijeron gracias Rusia tú si sabes cumplir tus acuerdos apenas por la mañana el diario El País escribía que también es completamente anti Rusia la Unión Europea y Rusia tienen subrayado en rojo el jueves 21 de julio día en el que Moscú se verá obligada a mover pieza en la partida que juegan con el gas la revisión anual del gasoducto Nord Stream por donde pasa un tercio del gas ruso que importa el bloque comunitario concluye esa fecha el 21 de julio y Bruselas teme que el Kremlin justifique la suspensión de suministro por tiempo indefinido sin embargo la agencia Reuters ha sido categórica y asegura que este jueves volverá a operar con normalidad tras consultar a dos fuentes familiarizadas con la gestión de la infraestructura las tareas de mantenimiento comenzaron el 11 de julio una parada programada pero repleta de incertidumbres tras los boicots vividos en los últimos meses a raíz de la ofensiva sobre Ucrania y las sanciones impuestas por Europa el comisario europeo de presupuestos Johannes Hahn advirtió que el bloque comunitario ha previsto el peor escenario de todos y cita textual decía estamos trabajando bajo la premisa de que no volverá a funcionar y en ese caso se deberán tomar ciertas medidas adicionales bueno pues esas ciertas medidas adicionales mis queridos alumnos digitales tenían que ver con las olas de calor terribles que obligan sí o sí a los gobiernos a no prohibirle a la gente de Europa que le baje a sus a sus a sus a sus desacondicionados por qué pues porque se ahogan se asfixian de calor quiero mandarle un saludo y también agradezco a a Mekatl por el superchat que nos manda muchas gracias y entonces Rusia estratégicamente viendo como los europeos se hacían pedazos dice va vamos a ceder miren lo que decía el diario el país esta mañana la unión europea se prepara para el invierno y sus reservas de gas ya superan el 64.5% de su capacidad total para ello ha compensado la reducción de las importaciones rusas con la compra del caro gas natural licuado proveniente de Estados Unidos y también haciendo una sustitución progresiva con el gas de Noruega del norte de África y del medio oriente todo ello a un alto coste el precio al contado de este hidrocarburo supera los 1.600 dólares por cada mil metros cúbicos unos 1.560 euros varias veces más que hace un año de lo que se le compraba a Rusia imagínense el berrinche que hicieron los europillos pero mega berrinche mega berrinche para animarse a comprarle más caro a los aliados de Estados Unidos es que de veras ustedes disculparán la carcajada pero no no es que de veras de veras tanto que la televisión nos decía que Europa el mundo de los inteligentes el mundo de los chingones el mundo civilizado el primer mundo y de pronto nos damos cuenta que toman cada decisión suicida que bueno prefirieron estarle pagando a Noruega al Medio Oriente al norte de África y a Estados Unidos que se convirtió en el segundo proveedor el gas hiper mega caro con tal de sancionar a Rusia pero imagínense que sanción yo le pongo sanción al que más me vende cosas buenas bonitas y baratas y yo entonces empiezo a pagar más caro para comprar ese mismo producto a ese que sancioné se lo compro a otro pero mucho más caro yo le sancioné a ese pero al retirarle a dejar de comprar el trigo empieza a morir de hambre mi gente y digo ay se disparó la inflación entonces al final para quienes son las sanciones pues para tu propia población y el amigo el patrón de Estados Unidos no te preocupes Europa yo te voy a surtir de gas licuado 40% más caro no te preocupes Europa te vamos a llevar grano pero después cuando vieron que la inflación incluso los alcanzó ellos dijeron no es tiempo de recular un poco y de reajustarnos porque esto si va a durar mucho nos está pegando durísimo y todavía sale Putin y remata no hemos empezado nada serio en Ucrania y ustedes lo saben y pues claro a mí se me vino a la mente si ya tiene Alemania en recesión técnica y no ha empezado nada serio tampoco en Europa porque no les recortó Rusia no les recortó el grano los europeos suspendieron la compra de grano para afectar a Rusia Rusia no les suspendió la venta de petróleo los europeos quisieron dejar de comprarle petróleo Rusia no les suspendió el gas pero el gas el Nord Stream se tiene que parar 10 días durante cada año para hacerle reparaciones o sea por más que ellos por más que ellos quisieron afectar a Rusia Rusia no dejó de cumplirlo y por ahí no falta el pendejo que me diga eres prorruso profesor sete de pacotilla profesor sete de quinta se te nota la emoción con la que alabas al comunista de Putin wey para empezar Putin no es comunista yo no soy prorruso y no soy de quinta soy de primera bueno le agradezco a Noel León 2.0 por el superchat que nos hace llegar muchísimas gracias y y bueno pues yo nada más les digo lo que está pasando lo que no van a ver en los medios de comunicación así que le duela quien le duela le pese quien le pese literal mis queridos alumnos digitales todo lo que se dice en este canal en este espacio educativo de relaciones internacionales todo lo pueden contrastar ustedes y se van a dar cuenta que aquí sí decimos la verdad Ana María Isabel Mondragón de la Rosa muchas gracias por el supersteer que nos manda también le agradezco nuevamente a mi queridísimo Austero Mójica gracias por el superchat nuevamente nos dice profe ya se empieza a ver una leve baja en el precio de la gasolina en California ¿crees que se deben esos cambios de los que hablas en esta clase de hoy? por supuesto por supuesto que sí al empezar a resentir todos intentan todos los actores empiezan a tratar de normalizar y una manera de normalizar las cosas era relajando las medidas en contra de Rusia y alguien dice pero ¿cuál es la ganancia de Rusia? Rusia debió devolverles golpe por golpe se los medio devolvió al darse cuenta que los europillos no tenían resistencia no tenían tanto punch dijo vámonos tranquilos entonces ya los medí de todas formas cuando estos se vuelvan a pasar de la raya ya sé que cortándoles el gas se ponen a parir chayotes y bueno pues entonces vamos a normalizar poco a poco las cosas por ahí va el asunto tal cual y entonces imagínense Joe Biden va al Medio Oriente se lleva a su amigo imaginario Israel lo intenta saludar pero como es imaginario pues el el hombre invisible no le regresó el saludo en Israel lo regañan le dicen oye Biden hasta cuándo te vas a poner las pilas y vas a regañar a los iraníes aquí nada más te estamos contando saludos mi querida milagros chaparro muchas gracias por su apoyo y entonces Biden sale regañado de Israel Arabia Saudita la choca de puños contó y que había dicho te vamos a convertir en un paria Mohammed Bin Salman Abdelaziz por el asesinato de Khashoggi porque era un residente de los Estados Unidos y trabajador del The Washington Post y el Bin Salman se le queda viendo así como de mmm choca la viejito y las choca pero cuando Biden dice bueno 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 yo considero que tú fuiste el asesino pero bueno eso es cosa del pasado ya no estoy en campaña ya soy el presidente ahora sí hablemos de negocios y hablar de negocios significa que te queremos pedir Arabia fíjate que pues el petróleo está muy caro porque pues necesitamos ver quién sustituye lo que Rusia producía y Bin Salman dice no puedo pero miren con esta sonrisita de ay no puedo fíjate es que ya producimos como 10 millones de barriles al día y pues no podemos sustituir el petróleo ruso que son como otros 10 millones de barriles de petróleo al día y se va con las manos vacías don Sleepy y se lleva a su amigo invisible de la mano gracias Elizabeth E.D.D.D.I.U.B. dice profe buenas tardes la Unión Europea son como sus calles de la Edad Media de orines y muchas heces fecales no eso de fecales lo dije yo no lo dijo para nada Elizabeth pero sí efectivamente y dice Cristian Guerrero y después va a llorarle por petróleo a los árabes así es Marce gracias querida Marce por el superchat que nos manda muchas gracias muy amable Marce González por acá nos dice Arturo Ríos por muchos lados quisieron doblegar a Putin y no pudieron así es y también dice ADF Putin arrodilló a la OTAN sin necesidad de pues sí de jalar el gatillo por acá dice D.I.C.H. Biden regresó de Arabia Saudita como el chavo llorando pues sí tal cual ¿por qué? porque no le quisieron aumentar pero para nada y no y déjense de lo peor hoy en Teherán hoy en Teherán aguas con lo que va a pasar en Teherán Rusia e Irán consolidan su relación militar y también comercial y nuevamente fue Erdogan Recep Tayyip Erdogan porque en esa reunión en Teherán mientras Sleepy Biden desde Washington desde Tel Aviv y desde Riad en Arabia Saudita amenazaba a Irán con que no tenía su tiempo y con que se irán al tronar los dedos Sleepy Don Sleepy Biden decía ya no le voy a tener paciencia a Irán vamos a utilizar hasta la fuerza militar para que no logre conseguir una ojiva nuclear pero eso lo dicen los sionistas en Israel Sleepy Biden ni siquiera lo cree Rusia fue le dice a Irán sabemos que eres uno de los países más sancionados como nosotros pero esas sanciones son el precio de nuestra libertad y nosotros vamos de aliados y bueno Erdogan que es un tipo bastante hábil en la negociación acuerda junto con Irán y junto con Rusia fíjense bien tomen nota porque esto se va esto se nuevamente regresa a Siria a los reflectores vamos a exterminar dicen los mandatarios de Irán de Rusia y de Turquía a todos los terroristas que hay en Siria punto número uno cláusula número dos vamos a expulsar a todas las fuerzas militares de Estados Unidos que se encuentran en territorio sirio esta mañana esta mañana de nuestro día 19 de julio esta mañana de nuestro día 19 de julio hora de la Ciudad de México pasó este encuentro en donde también está Recep Tayyip Erdogan así que acuerdan estas dos cosas eliminar a todos los terroristas de Siria y luego como cosa de una indirecta como cosa del sentido figurado también dicen vamos a expulsar a las fuerzas militares de Estados Unidos sentido común indirecta si pues así y esto señores y señoras esto amigos míos mis queridos alumnos digitales que digo mis queridos mis muy queridos alumnos digitales esto nos habla de francamente de el fin del mundo unipolar y del fin del mundo y más bien del inicio del mundo multipolar y por si fuera poco Ursula von der Leyen firma también un memorándum de apoyo mutuo con Azerbaiyán miren a Azerbaiyán hace poco casi lo declara terrorista la Unión Europea porque Azerbaiyán en 2020 entró a una guerra con Armenia un país cristiano al que incluso Rusia le tiene mucho afecto y la Unión Europea también le tiene mucho afecto a Armenia pero Armenia tiene su bronca casada con Azerbaiyán Armenia ha ocupado territorialmente una parte Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán en donde el 80% de la población es Armenia gracias a Jorge Luis Galicia Rivera por el superchat dice un abrazo fraterno desde la Perla Tapatía un abrazote hasta Guadalajara Jalisco mi querido Jorge muchas gracias por tu colaboración y entonces Antonsis como dicen en mi pueblo Antonsis resulta que la Unión Europea al verse ya sin el recurso del gas dice perdónanos Azerbaiyán hace dos años casi te dijimos que eras terrorista perdóname Azerbaiyán vayamos firmando un acuerdo para que nos vuelvas a vender gas te lo pagamos al precio que nos pidas Azerbaiyán pero necesitamos ese gasecito y no el gasecito que todos se tiran no ese gasecito licuado que nos ayude a sustituir el gas de Rusia porque fíjate que el malo malote de Putin nos quiere quitar el gas esto apenas el 18 de julio antes de que hoy 19 de julio Putin dijera ahí les va el gas nada más ustedes también destraben el tema de los alimentos y esto dijeron esto dijeron allá en Azerbaiyán el presidente de Azerbaiyán y Úrsula von der Leyen dice no es la primera vez que Azerbaiyán y la Unión Europea colaboramos juntos ya hemos firmado otros seis o siete acuerdos y también una declaración de principios que consolidan nuestra relación comercial porque por los trabajos de integración estratégicos entre el mar casco el mar negro y la interconexión con el mar mediterráneo se nos es más fácil consolidar materializar proyectos de energía liderados por Azerbaiyán con la Unión Europea se calcula más o menos mis queridos alumnos digitales que la Unión Europea le va a comprar va a pasar de comprarle a los Azerbaiyán de ocho mil millones de metros cúbicos a doce mil lo que Rusia le vende a la Unión Europea son cincuenta y cinco mil nada más para que se den una idea cincuenta y cinco mil y bueno con Azerbaiyán van a conseguir unos doce mil para no quedarse completamente sin gas así que hoy esto era apenas el día dieciocho de julio pero Vladimir Putin nuevamente les dice aquí estamos nosotros aquí está su gas bueno bonito y barato síganlo pagando en rublos para evitar la recesión técnica pues así las cosas mis queridos alumnos digitales en la geopolítica hay que ser fríos y calculadores en la geopolítica no hay que ser tan emocionales porque ya vimos lo que les pasó a los europillos son tan emocionales que aprobaron sanciones en contra de su propio interés y bueno pues finalmente para su buena suerte se encuentran con un tipo estratégico que tiene la cabeza más fría como Vladimir Putin y que incluso me parece que Putin los ha salvado de sus propias de sus propias malas decisiones pues hasta aquí les dejo mis queridos alumnos digitales les agradezco el favor de su atención si esta clase si esta sesión fue a su agrado les pido que nos ayuden con su like que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de tu profe de rey y tu profe de rey 2.0 que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando estemos sesionando donde dice todas y también bueno les encargo el canal de tu profe de rey 2.0 que se suscriban ahí ponemos videos de nuestros viajes también pero eso sobre todo nuestro canal de respaldo por si le pasar algo a este en telegram facebook instagram twitter también ahí nos pueden encontrar y bueno pues si está en su voluntad apoyarnos a través de paypal les dejamos el link y solo porque muchos de ustedes nos han preguntado por transferencia bancaria también dejamos nuestros datos ahí en el pues en el en el en el pie de este video por su atención gracias les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de geopolítica y relaciones internacionales el canal de tu profe de rey muchísimas gracias les veo en el club de los desvelados buena tarde